Sí, yo creo que todos podemos coincidir en el hecho de que este 20 de diciembre es un día especial para nuestro país. Es uno de esos momentos que podemos considerar como una encrucijada histórica, porque coinciden distintos factores o distintos elementos que así lo hacen. Y por eso la llamada a la participación tiene que ser hoy muy especial. Creo que para resolver las expectativas de la ciudadanía y al mismo tiempo hacer frente a cuestiones muy importantes para el futuro de este país, que tienen que ver con la salida de la crisis, con esa precariedad laboral que está destrozando la vida de tantos jóvenes que ven como su proyecto vital no aparece por ningún sitio. En unos momentos en los que el modelo territorial está siendo seriamente cuestionado, en los que la amenaza del terrorismo yihadista está ahí, creo que más que nunca es muy importante que participemos democráticamente, haciendo una gran manifestación democrática de participación. Y que esta noche, cuando se conozcan los resultados, estemos todos a la altura que se nos debe exigir, que estemos para resolver esos problemas, es decir, pensando en España y pensando en los españoles y no pensando en los intereses de los partidos. Creo que hoy es un día en el que se demostrará una vez la fortaleza, la potencia de la democracia como gran instrumento catalizador de las voluntades de una ciudadanía que aspira a un mundo más justo, aspira a un mundo más libre y desde luego en unos tiempos en los que ya casi nada parece igual. Todo lo de ayer ya parece pasado, todo lo de mañana aparece muy cercano. Ojalá que sea un gran día de participación y que sea el resultado el que sea, sea para bien de España y bien de los españoles. ¿Alguna cosita?